Música 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 ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que nos comprendemos menos Que el día que termine su fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que nos comprendemos menos Que el día que termine su fracaso amor Música Música ¡Eh! ¡Eh! Música ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Y cada día nos tendemos menos Y cada día que termina es un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Y cada día que tendemos menos Y cada día que termina es un fracaso, amor ¡Ey! ¡Ey! ¡A ver! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Arranchamento ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¿Me viene esto o qué? No, ya. ¿Acá vas? No, no creo. Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. ¿Qué es lo que nos dañamos? Ah, güey. ¿Qué es lo que nos dañamos? Gracias por ver el video.